Cecilia Solá, ella vivió una situación muy particular, me parece interesantísima, sobre todo por el balance que la propia Cecilia ha hecho de esa experiencia. Ella estuvo en el entretiempo de un partido que jugó Chaco Forever y allí, en los parlantes de la voz del estadio, empezó a leer unos cuentos maravillosos que hizo reflexionar a mucha gente. Y es un lugar interesantísimo para empezar a ayudarnos a... Sí, sí, el ambiente del fútbol no es fácil en ese aspecto. Claro, por supuesto, es lo más machista que existe. Es un gran lugar para comenzar. Es un gran lugar para empezar a construir, a empezar a subir una escalera que es muy larga, por supuesto, pero siempre hay que dar los primeros pasos. Así que, qué gusto tenerte Cecilia, aquí todo el equipo de La Trinchera, te saluda, buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, contanos esta experiencia. ¿Cuándo fue puntualmente esto? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, esto fue este domingo. Este domingo. Este domingo 6 de marzo, perdón, en el entretiempo que Chaco Forever, un equipo emblemático de mi provincia de Chaco, enfrentó a Güemes y, bueno, en el entretiempo, la comisión directiva, el presidente y algunos dirigentes me invitaron a leer cuentos en el entretiempo, algo que no se ha hecho nunca, hasta donde sabemos, en la historia del fútbol argentino. Me llamó la atención porque vos nunca habías sido un partido, ¿es cierto? Es cierto. Como yo le contaba, yo no soy futbolera, yo me crié en un ambiente de mujeres domésticas y de varones docentes, por lo tanto, el fútbol no formó parte de mi cultura de crianza. Y bien, como muchísimos, como muchísimas personas, he visto los mundiales, he gritado los goles de los mundiales, etcétera, etcétera, el fútbol nunca formó parte de lo que podríamos llamar mi entorno. Un domingo, el domingo, justamente, que Forever ascendió a la Nacional B, yo estaba en la plaza, estaba leyendo cuentos con compañeras de La Garganta Poderosa, estábamos juntando juguetes, porque se venía la Navidad, juntando juguetes para los merenderos, y empezamos a escuchar los bocinazos, los gritos, y una de las pibas me dice que se ve que terminó el partido, ganó Forever, nos vamos a tener que ir porque la calle va a ser una locura. Empezamos a juntar las cosas y en eso veo una figura conocida, un alumno mío que venía a los gritos, y bueno, y sucede lo que yo relato en la historia, que también me hizo reflexionar a mí sobre todo lo que significa el fútbol, más allá del evento meramente deportivo, de cómo se clava en las emociones, de cómo se clava, y de cómo también puede ser un vehículo para que empecemos a conversar cosas tales como la violencia en la hinchada, la estigmatización del fútbol. Así que bueno, cuando me invitaron, bastante inconscientemente te voy a reconocer, dije, sí, re, quiero. Cuando levanté la vista y había 13.000 personas en el estadio, te juro que pensé, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Por qué hago estas cosas? Bueno, pero como decía al principio, me parece interesantísimo. Primero te felicito por el coraje de hacerlo, porque es verdad, la cancha tiene esas cosas, es muy probable que algún sector te chifle, te chifle, porque hay violencia interna, ¿no? La cancha, yo lo vivo permanentemente, es el lugar donde mucha gente va a descargar lo peor que tiene adentro. Y también, maravillosamente, donde mucha gente va, donde muchos varones van a permitirse las emociones. Porque el problema con las masculinidades, uno de los problemas con las masculinidades, es que la única emoción permitida en el varón, en el varón heteronormado, digamos, es la ira, la rabia. Entonces, la emoción, la lágrima se le permite cuando se mete un gol, ¿entendés? No se le permite frente a un niño, frente a la... No, se le permite cuando... Entonces, me pareció interesante desde ese punto de vista apelar a las emociones y a este permiso que necesitan darse los varones para expresar algo que no sea la ira. Y el resultado fue maravilloso, por lo que te escuché. El resultado fue maravilloso. Maravilloso. Se escuchó, hubo mucho respeto, hubo mucha amorosidad, hubo, por supuesto, algún silbido, pero fue cortito, fue, como me decían después algunos compañeros que estaban en la tribuna, empezaron dos o tres con el silbido y cuando no obtuvieron respuesta, se calmaron y escucharon toda la historia. Me pareció maravilloso que un club del tamaño simbólico de Chaco Forever elija en el mes internacional de los derechos de la mujer, en el mes internacional de la mujer, hacer ese tipo de actividades que van por fuera de lo que estamos acostumbradas a ver, de las cenas, de las flores, de las felicitaciones en redes, de subir algunas fotos, de acordarse de la madre o acordarse de la abuela. Sí, nos acordamos de todas las mujeres, pero no es un día ni de agazajo ni de festejo, sino un día justamente de empezar a pensar las prácticas que hicieron que fuera necesario un día internacional de la mujer. Cecilia, bueno, aquí están Gabriela y Raúl que te quieren preguntar. Hola, Gabriela. Hola, Raúl. Hola, buen día, Cecilia. ¿Cómo te va, Gabriela? Te quería comentar muy simplemente, primero me parece alucinante que se empiece de alguna manera a destruir este mito que habla de que la cancha es un lugar exclusivo donde se ejerce la violencia y demás. Exacto. Y como un complemento de lo que se había hecho hace un tiempo, hace un tiempo se entregaban libros en los entretiempos acá con cuentos de Fontana 2. En la época de Néstor, sí, me acuerdo, se entregaban libros de Osvaldo Soriano. Exactamente, exactamente, me parece un complemento extraordinario. ¿Esto surgió de dónde? ¿De la directiva del club? ¿Surgió de...? Esto surgió de la directiva del club. Yo fui asesor en género de una fundación que se llama Alianzas Estratégicas y que está trabajando masculinidades por el cambio social. Uno de los dirigentes de Forrever, Sergio Magute Romero, que es compañero dentro de la fundación, que ha asistido a las charlas, a los encuentros de masculinidades, tuvo esta idea, la planteó en la comisión directiva y encontró muy buena recepción. Así que de ahí surge la invitación formal, es del presidente y de la comisión directiva de Forrever y el conecte, digamos, lo hizo Magute Romero, que es uno de los dirigentes. Hola Cecilia, buenos días. Hola Gabriela. ¿Qué tal? A mí me produce como determinados sentimientos de encontrados este día fundamentalmente porque creo que estos actos son maravillosos, pero hay muchas mujeres que siguen sufriendo y que no encuentran una solución. Absolutamente. Ni en la seguridad, ni en la justicia, ni en nadie que las ayude. Y me parece que esto es lo que habría que trabajar muy profundamente, porque si uno recorre un poco el país, el conurbano, la provincia de Buenos Aires, y hasta en la capital federal hay muchas mujeres abandonadas por la vida, por todo. Y en base a eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque yo, o sea, me parece que las marchas y todos los actos del Día de la Mujer no estarían dando el resultado que necesitan las mujeres agraviadas. Yo creo que lo que tenemos que comprender es que la marcha y estos actos de los que hablamos, no los actos de felicitación, ni de rosas, ni de bombones, que ya está clarísimo que están obsoletos, anacrónicos, fuera de lugar. Pero digo, las marchas, las visibilizaciones, sirve para visibilizar. Obviamente no vamos a encontrar la solución en la marcha propiamente dicho. Es un acto de visibilización. Acá estamos, no nos callamos más. Y en todas las marchas se entregan petitorios y documentos escritos por las compañeras donde se le exige la presencia al Estado. Tiene que haber después de la marcha un seguimiento de esa documentación. Yo te cuento la experiencia acá en Chaco, donde yo milito en Ni Una Menos Resistencia. Nosotros presentamos el documento después de la marcha y hay una comisión de compañeras que hace el seguimiento. Porque si no, queda todo en lo simbólico, todo muy lindo, baja la vicegobernadora, baja el gobernador o quien quiera que sea que nos reciba. Todo muy bien, todo muy bien. Y a la semana estamos otra vez con el mismo problema. No podemos hablar de equidad de género con una mujer muerta, asesinada por un varón cada 26 horas. Con mujeres que tienen que seguir conviviendo con el violento porque no tienen a dónde ir. Porque las obligan a elegir entre su vida y la olla de sus crías. ¿Entienden? A eso nos referimos. ¿Y no crees que con el presupuesto que tiene el Ministerio de la Mujer se podrían hacer más cosas de las que se están haciendo? Siempre se pueden hacer más cosas con un presupuesto efectivo y bien aplicado. El problema es que desde el Estado no se escucha a la calle, no se escucha a las compañeras. Entonces se pierde tiempo y plata en, perdónenme la expresión, pelotudeces mientras seguimos esperando refugios para mujeres, equipos interdisciplinarios, un trabajo serio sobre masculinidades y violencia. A ver, hablemos por ejemplo de la ley Micaela. Una idea maravillosa, una ley maravillosa, pero que sin embargo en la capacitación no se aplica. Porque te paran delante a gente a leerte de un papel... Yo ya sé leer, amiga. Yo ya sé leer, amigo. No me leas la ley. Mostrame cómo utilizar esta herramienta pacientemente para que mejore nuestra vida. De eso se trata. Menos banner y más acción. Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Vos sabés que a mí me encanta que lo señales porque... Claro, a mí me toca por mi trabajo estar permanentemente recorriendo las calles, los distintos niveles del conurbano, todo el país. Y me encuentro mucho... Yo vivo en Chaco. Por eso, por eso. Y lo sabés muy bien, no hace falta que te cuente algo que vos vivís, pero digo, me encuentro con mujeres que dicen, voy a la comisaría de la mujer, no me atienden, me tienen cinco horas esperando, después para hacer un análisis. Hoy estuvimos en el arranque del programa. Por darte tan solo un ejemplo de miles, y yo señalo esto, cuando a veces nosotros contamos historias, no son historias aisladas, son historias que representan a miles de otras historias. El caso de esta chica que fue violada por un compañero en el último primer día, y su mamá está haciendo una tarea descomunal para buscar justicia, el violador está libre, el padre policía, y realmente se siente que choca contra una pared, ¿entendés? O sea, la arruinaron la vida, pobrecita. Yo creo que el punto es reconocer que estos casos como el que vos contás, el caso de la piba violada en una fiesta de estudiantes, el caso de la piba violada en Palermo, el caso de Gemina, acá en el Chaco, desaparecida hace tres meses, una piba originaria a la que nadie está buscando, el caso de Marilu Robledo, acá en el Chaco, asesinada, después de meter 20 denuncias. Tenemos que leerlos no como casos aislados, sino como parte de una estructura que hace que las mujeres seamos en este momento las víctimas que caemos cada 26 horas asesinadas, y esto, como decíamos antes, los abusos sin justicia, y ni hablemos cuando el abusador está cercano al poder. Cecilia, qué gusto tenerte para pensar este tema. Te mandamos un abrazo grande. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Gabriela, compañera, que sea un día de lucha productiva. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Y yo te digo que si me regalan chocolates los acepto porque me encantan. Totalmente, nadie discute el chocolate. Pero el chocolate me lo podés regalar el 8 de marzo, el 4 de abril y el 23 de septiembre. Y además, yo te acepto los chocolates en tanto y en cuanto no me vejas con nací para cuidarte, no para violarte, porque ahí sabés cómo te vuelan los chocolates. Me quedo sin comer chocolate, mirá a lo que sigo. Mirá hasta dónde llega. Cecilia, un abrazo enorme. Chicos, un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ahí la teníamos a la escritora Cecilia Solá, activista feminista, y que vivió particularmente, vemos que es una mujer comprometida en su lucha, en distintos aspectos y en distintas circunstancias. Gracias por ver el video.